Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con una tercera apertura de cristales de reunión yo sé que faltan dos días más o menos para que termine ya todo lo que es el evento pero el día de hoy nosotros recibimos esquirlas de titán y se acuerdan que les había dicho que iba yo a abrir un cristal apenas nos dieran las esquirlas que no sé por qué no se sumaron no sé por qué no se sumaron si tenía yo ya las 19 mil vamos a reiniciar el juego porque algo malo pasó por aquí no era para que se sumaran debe haberse un bug visual y bueno vamos a aprovechar a abrir varios cristalitos de reunión que de hecho hoy día dieron una compensación por el mantenimiento a servidores que tuvieron que darle por el tema de que hace unos días se rompió el juego pues prácticamente no se podía hacer nada entonces tuvieron que hacer un mantenimiento de emergencia y si en efecto ya tenemos 24 mil esquirlas de titán ok pero antes de eso también tenemos dos cristales de 7 estrellas y les digo que vamos a hacer esta apertura de estos cristales en total tenemos 20 cristales nos dieron 2 de regalo tendríamos 18 pero pues bueno vamos a ver qué tal estamos de suerte el día de hoy ya saben que el premio máximo que nosotros necesitamos requerimos aquí es sí o sí fragmentos de alfa de 4 de ser posible y como mínimo esto ok esquirlas de 7 estrellas porque no es lo peor que te pueden dar pero si es de lo más porque o sea te pueden dar esquirlas de 6 estrellas pero es como mínimo 1250 esquirlas de 7 está bien la verdad bueno vamos a ver 10 al madrazo vamos a ir agarrando orbes de guerra preparándonos para esta temporada y sí amigos sí 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 comenzamos bien amigos y apenas es el tercer cristal amigos es el tercero y el segundo de esta tanda de 10 increíble amigos increíble eso es lo mejor que me pueden dar les digo o sea lo mejor fragmentos de alfa de 4 porque eso pues me mantiene más cerca y de poder subir todavía más luchadores a rango a rango 3 de 7 estrellas que es lo más top de top hoy por hoy ok cristales valientes la verdad estos son los peorcitos que me pueden dar amigos porque nunca me han dado uno de 7 en estos o al menos de los que hemos estado abriendo en todos estos en todas estas aperturas que nos han dado cristales de valiente jamás nos han dado uno de 7 nada más te baitea muy feo y es triste se siente feo wow nos dieron bastantes esquirlas de 6 estrellas eso es feo amigos la verdad fue muy muy pobre muy pobre al menos esa esa apertura de fragmentos de alfa de 4 fue lo que rescató esta apertura vamos a echarnos para atrás vamos a abrir al madrazo los últimos 9 que tenemos para abrir y vamos a ver que tal amigos vamos a ver que tal ok 50 runas vemos por ahí eh las runas se agradecen aunque pues bueno esquirlas de 7 nada mal estos cristales de incursiones uy por fin aunque sea un selector de 30% amigos uff creo que se fue toda la suerte amigos en la primera tanda de de 9 cristales de perdón de 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 11 cristales que teníamos se nos fue toda la suerte amigos 2 de 30% nada mal creo que me voy a ir por místicos wow 90% casi un kata uy 120 un kata entero prácticamente de de 6 eso es bueno la verdad wow 5 kata y medio amigos oye nos dieron bastante eh no nos habían dado absolutamente nada amigos de estos vamos a ir voy a formar un tecnológico para que ya tenga 5 dado que para rango 3 piden 5 entonces en caso de que subiera yo a un tecnológico a rango 3 aunque les digo todavía no me decido todavía no estoy 100% decidido de que es lo que voy a agarrar eh estoy bien de catalizadores lo bueno vean tenía muy pocos místicos la verdad eh hace unos cuantos días y gracias a estos cristales nos fuimos llenando bastante de esto aparte de los premios de gesta eh premios de si más que nada de gesta de guerra y de y de battlegrounds no bueno eh no estuvo tan mal la verdad no estuvo tan mal pero antes de ir por los cristales de 7 vamos a abrir los cristales valiente amigos tenemos 10 vamos a girar 5 y 5 al madrazo me gusta girar estos cristales a pesar de que se que voy a quedar al lado de un nexo de 7 me gusta girarlos como que te da esa emoción de que uy casi lo consigo no vieron es que es que no quiero ni gritarlo amigos pero ahí dentro de mi mente estaba de que si por favor parate ahí pero no amigos nada más te te dejan ahí probando probando la casi gloria de un nexo de 7 ojo que he visto a mucha gente que le han dado nexos de 7 en estos cristales casi lo grito amigos kabam es cruel amigos es cruel eh esto ya es crueldad amigos no me lo puedo creer yo dije no no yo pensé que se paraba porque eran dos seguidos que es eso que absurdo amigos se los juro que se los juro que no me lo creo o sea son los peores cristales amigos son los peores cristales estos son los peores cristales porque nada más te ilusionan así como la chica que te dejó ilusionado así peor estos cristales eh la verdad mucho peor no puede ser posible amigos dos cristales de 7 estrellas nexos seguidos ahí y se vino a parar en el de 5 venga 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 algo de suerte por favor nada vieron es que estos cristales no dan de luchadores de 7 amigos vamos a girar el último y ya de ahí eh los últimos 5 al madrazo los vamos a echar para atrás porque no nos dieron nada absolutamente nada amigos eh un besito vamos a ver que tal muchos warlocks he visto por ahí tormenta x nada ni siquiera nexos de 6 puro puro luchador de 5 nos dieron en este verdad creo que no nos dieron ninguno de 6 oye los ojos de ese hércules estaban feos luego retrasen el video parecía que estaban salidos sus ojos que loco amigos parecen 4 aquí ah creo que uno ya estaba en singularidad máxima por eso es que nada más salen 4 ok eh bueno vamos a echarnos para atrás y hacemos como que giramos y al madrazo amigos nada solamente un luchador de 6 que por cierto ya tenemos maxiado también al warlock les digo estos cristales no se como ustedes pueden tener suerte amigos eh luego en el grupo de los quesitos mandan ahí sus sus capturas como consiguen tantos luchadores de 7 nexos cristales nexos de 7 no soy de los afortunados amigos pero no le hace la suerte se viene en el cristal titan y en estos cristales de 7 amigos entonces que queremos la duplica de lobo wow 3 lobos seguidos eh la duplica de lobo sería increíble más duplica en mi mole sería muy bueno eh duplica en lady death strike duplica en silk eh busco muchas duplicas porque tengo varios luchadores que no tengo duplicados luchadores nuevos shuri por ahí la vi me gustaría aunque no lo usaría la verdad ok ok bienvenida por fin wow no me lo esperaba amigos eh y justo la que mencioné así pasó con imperion eh ok eh entonces quiere decir que nos van a dar en este siguiente cristal a silk amigos seda se viene seda amigos se viene seda y no no esperé he grabado amigos lo estoy abriendo literalmente ahorita casi latino amigos casi latino ya ya no 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 ya no me lo iba yo a creer ni yo mismo amigos primera duplica de overseer no está mal no está mal la verdad esta apertura me gustó sobre todo porque luchador nuevo luchador nuevo siempre se agradece y shuri no la va no va no va no va a servir la verdad realmente en las en las siguientes dos temporadas de battlegrounds pero luchador nuevo por fin ya la tenemos al menos ok ahora si amigos lo más importante que loco todavía me quedé así de que se imaginan que si salía silk las probabilidades de haber latinado eran muy bajas bueno queremos a iron man superior amigos iron man superior dúplica de prowler pero solamente queremos al iron man superior me esperé bastante tiempo para conseguir las esquirlas no me no me precipité y dale cerremos con broche de oro este vídeo amigos cerremos con broche de oro cualquier luchador duplicado que ya tenga no estaría mal para subirle singularidad serpiente cualquier luchador nuevo la verdad lo agradezco pero el que más buscamos y que casi no veo es iron man superior amigos así que vamos a ver vamos a ver que nos dan por favor por favor por favor por favor ok ok no está mal no es iron man superior pero no se me agüiten amigos ok no está mal otro luchador nuevo y déjenme decirles que nova va a poder defender bien sobre todo en el meta de críticos entonces lo puedo duplicar después quizás de aquí a a que pueda tener otro titán sea antes del meta de crit me y puede servir la verdad bueno se nos escapó el iron man superior en esta ocasión pero nova no está nada mal amigos la verdad no está nada mal me gustó esta apertura dos luchadores de siete nuevos shuri y nova increíble la verdad me gustó y pues bueno déjenme en los comentarios amigos porque mucha gente el día de hoy estuvo abriendo cristales déjenme en los comentarios que les salió a ustedes les fue mejor que a mí le atinaron o que tal los voy a estar leyendo y bueno amigos yo me despido espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues puede dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno vamos a ver que tal estos luchadores nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye Gracias.